Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. Bueno chicas, esta vez disculpen las fachas, pero la verdad es que hace muchísimo, muchísimo calor, pero pues les quise grabar algo así como algo rapidito. Y esta es la propuesta que yo les tengo el día de hoy. Espero que se haya de su agrado, así que las dejo con el tutorial. Si eres nueva te invito a que te suscribas y actives la campanita para que pues estés pendiente de cada video que yo suba. Y pues muchísimas gracias a todas las chicas que se están uniendo últimamente. Así que les mando muchísimos, muchísimos besos y disfruten de este maquillaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!